Noticiero Digital La Opinión. En los siguientes minutos, entérate de lo que está pasando a tu alrededor. Noticias locales. Este es Noticiero Digital La Opinión. Las noticias son muchas. Entérate cuáles son. Información ágil, veraz y oportuna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estarnos sintonizando. Bienvenidos al Noticiero La Opinión. Hoy es martes 14 de agosto. Queremos desearles a nuestros niños, jóvenes, maestros y padres de familia un exitoso año escolar. Recuerden que ustedes son el futuro de nuestra comunidad. Comenzamos la noticia de este día que es gentilmente patrocinada por la agencia de empleos AV Staffing, que ofrece empleos en las áreas de recamareras, cocinas, restaurantes, banquetes y mucho más. Para informes puede llamar al 501-422-9252. El consulado de El Salvador visitó por primera vez la ciudad de Little Rock y atendieron a compatriotas que tramitaron su pasaporte, el cual les fue entregado el mismo día. Todos los detalles en la siguiente nota. Veamos. Estamos súper contentos. Es nuestra primera vez en esta ciudad. Es una linda ciudad que nos ha recibido y nos ha hecho sentir realmente como en casa. Esto ha sido realmente un esfuerzo que teníamos pendiente con nuestra comunidad en este sector. Estamos haciendo todo lo posible como gobierno de poder acercar a nuestros compatriotas los servicios consulares, poder asistirlos de diferentes maneras. Y esta es parte de esa tarea que tenemos, ¿no? Mover los consulados para poder acercar a nuestros compatriotas los trámites que normalmente ellos tienen que realizar a nuestro consulado general en Dallas. Asimismo, es atender una invitación gentil que nos hizo la alcaldía de Little Rock. Desde hace dos años estaba esta invitación. Asumí funciones hace solamente siete meses, pero fue una de las cosas que teníamos que hacer. Venir aquí. Hoy estamos aquí. Las autoridades han sido realmente con nosotros fantásticas. El alcalde estuvo este día con nosotros, acompañándonos y dando su apoyo justamente a este tipo de iniciativas, reforzándonos la invitación de que espera que no sea la primera vez que vengamos ni la última. Y del mismo modo, hemos contado con el apoyo de las autoridades de la policía, por ejemplo, que viene siendo una policía que trabaja muy de cerca con la comunidad. Y destaco también el esfuerzo y el trabajo de la directora del programa trabajando con la comunidad, la señora Joan Atcott, junto con todo su equipo de trabajo, que realmente es el motor dentro de Little Rock para apoyar a la comunidad latina, a la comunidad hispana. Entonces, como consulado nos sentimos muy contentos de establecer este vínculo con las autoridades aquí, esta relación, y esperamos que sea el inicio de muchos otros esfuerzos que podamos realizar conjuntamente. Nuestra comunidad salvadoreña, ¿qué le puedo decir? Contentos de habernos recibido, felices de tener al consulado y a nuestro equipo de trabajo aquí para poder asistirlos. Ha habido una excelente respuesta. Estamos atendiendo desde ayer todo lo que son los servicios de pasaporte, registro de nacimientos, matrimonios, defunciones, solvencias y antecedentes de la policía y sobrevivencias, que son los servicios que brindamos. Y este día hemos traído la asesoría legal migratoria gratuita, que es otro de los esfuerzos del gobierno de El Salvador para asistir a nuestros compatriotas en materia legal. Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en el caso del pasaporte, somos el único consulado de El Salvador en los Estados Unidos que emite el pasaporte el mismo día. Normalmente el proceso que se hace en los demás consulados es venir, tomar la información, llevarse la información al consulado y procesar los pasaportes allá, lo cual toma un poco más de tiempo. En el caso de Dallas, lo que hacemos nosotros es entregar el pasaporte en el momento. Entonces el trámite toma alrededor de una hora, por lo menos en lo que el compatriota hace su proceso, y llegan, inician el proceso y salen del consulado móvil con el pasaporte en la mano. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, del mismo modo para que estén informados de todas las actividades que estamos teniendo, como la clínica de ciudadanía el 25 de agosto de este mes en Dallas, como toda la información respecto al TPS también, qué se está haciendo de apoyo desde el gobierno a los colectivos de TPS en los Estados Unidos, como la importancia, por ejemplo, de ejercer el voto del exterior, qué es lo que tienen que hacer. Todo está en nuestras redes sociales y darle las gracias a los medios como ustedes, como la opinión, por apoyarnos también en la difusión de todos nuestros eventos y actividades, que es importante para que nuestra comunidad conozca qué es lo que estamos haciendo, dónde pueden tomar la información. Así que es invaluable el esfuerzo que ustedes hacen de apoyarnos también a nosotros como consulado y ser esos socios estratégicos que necesitamos en la labor que desarrollamos. Una persona tenía 50 años y era la primera vez que pudo obtener su pasaporte y él vino con su familia, sus hermanas, y pudo obtener ese pasaporte por primera vez. Es que muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos y no aprovechamos eso, entonces ellos sí lo están haciendo. Pues sí, es la primera vez que vengo acá al consulado, pero está bien organizado, lo han tratado bien, la gente muy amable, los que lo están atendiendo, y gracias por eso. ¿De dónde viene usted? De Esprindio. ¿Le ha costado hacer algún plazo? No, nada, nada, bien atendida. ¿Cómo han sentido las instalaciones? Muy bien, también muy bien, muy bonito, sí. ¿De dónde viene usted? Este, de Rosel. ¿Han visto la organización de aquí? Han sido muy excelentes, todo está muy bien, muchas gracias. ¿Y José de qué parte de Salvador? Nosotros estamos de San Salvador. Ah, de la capital. De la capital. ¿Y ha venido también de Rosel? De Rosel venimos, sí. Ah, ok, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. ¿El día de hoy ha venido a tramitar el pasaporte o algún otro documento? Vengo a tramitar el pasaporte y a hacer otras preguntas de otros documentos. ¿Y cómo ha visto la organización del evento? Muy bien, creo que muy informado, muy organizado. ¿Usted de aquí, de Lío? No, de Hasprim. ¿De Hasprim? Sí, de Hasprim. Ok, grande. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias, gracias igualmente. Pasen buen día. Gracias. Don Guillermo, ¿cómo se siente? Veo que le acaban de traer su pasaporte el mismo día. En un ratito. En un ratito. ¿Cuál es su nombre? Catalina. Catalina, la esposa, me imagino. Sí. Pues estoy contento porque se me facilitó, no tuve que ir hasta Dallas. Y acá en Little Rock, pues me lo dieron en la misma mañana. Y muy amables, todos, 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 son muy amables. Y agarramos mucha información. ¿Pues ellos son de aquí de Little Rock? Vivimos en... Roserville. Roserville. Ah, ok. Hay mucha gente de Roserville y de Hasprim. Oh, yeah. Hay mucha gente, hay bastante gente que necesita ayuda. Bueno, muchas felicidades, ¿eh? Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Realmente es un trabajo en equipo. Nunca está siempre detrás de una persona. Es una coordinación que hacemos con la Dirección General de Migración a Extranjería en El Salvador. Porque poder entregar el pasaporte acá implica poder tener un acceso directo al servidor en El Salvador. Entonces también tenemos un equipo de personas dentro de la Dirección y el Ministerio de Justicia que nos dan el soporte desde el otro lado, en El Salvador. Ha sido un trabajo que hemos venido realizando desde los últimos dos años, resistiéndonos a la idea de que nuestros compatriotas tengan que esperar semanas para poder obtener su pasaporte después de que han brindado todo su dato. El martes 14 de agosto, aproximadamente a las 5 de la tarde, oficiales de policía atendieron una llamada de un tiroteo en la Dirección 5701 Dreher Lane. Al momento de su llegada, observaron a un hombre afroamericano en el suelo con heridas de bala. El hombre luego fue declarado muerto en el hospital. Al momento de esta nota, no se tenía ningún sospechoso bajo arresto. Ambos portavoces del Departamento de Policía de Little Rock nos dijeron qué es lo que había pasado. En el 5701 Dreher Lane, upon their arrival, they observed a black male lying on the ground with multiple gunshot wounds. They began CPR. Mims came in and took him to UAMS hospital, where he was pronounced dead. He's approximately 27 to 28 years of age. Right now, it's still active scene. We're waiting on our homicide detectives to come out and start interviewing witnesses. And then we'll know more about what happened. We have a physical description of probably two to three black males possible with dreads leaving in an unknown direction in a black vehicle. Do you have something to say? Right now, if you know anything, give us a call. We don't really know what this was about, but it happened in the middle of the day. Plenty of people around, so we're hoping somebody saw something and can tell us what they did in shooting, so give us a call, let's go. Con imágenes de J.G. Domínguez, reportó para Noticiero La Opinión, Naum Domínguez. Continuando con las noticias locales, una mujer está tras las rejas por cargos de homicidio en segundo grado por la muerte de su hijo de 10 meses de edad, según dijo el Departamento de Policía de Fort Smith. Quinyata Nichols, de 36 años de edad, fue arrestada el lunes por investigadores en relación con la muerte del menor. La policía dijo que el homicidio fue en diciembre de 2017. Nichols también ha sido acusada de poner en peligro el bienestar de un menor en primer grado. Según la policía, los resultados de toxicología mostraron que el niño tenía daño craneal y en su sistema encontraron metanfetamina. La autopsia dictaminó que murió como resultado de un homicidio. La siguiente noticia es traída a ustedes gracias a La Auténtica Michoacana. La Auténtica Michoacana ofrece productos 100% naturales, deliciosas aguas frescas, nieves, paletas, frutas y más. Visítenos en 9021 Guider Spring Road o llámenos al 501-313-2889. Los casos de homicidio en la ciudad capital han disminuido en 13 en lo que va del año comparado con el año pasado. Y en el suroeste de la ciudad los números también son bajos. A continuación los detalles. El Departamento de Policía de Little Rock dio a conocer sus estadísticas trimestrales de este año sobre los crímenes que se han efectuado en el área del suroeste de la ciudad. Comparando los números, los homicidios bajaron de 15 el año pasado a 6 este año. Las violaciones sexuales subieron de 29 el año pasado a 41 este año. Los robos bajaron de 88 a 50 y las agresiones violentas bajaron de 531 a 437. Cabe mencionar que estas estadísticas forman parte solamente del área del suroeste de la ciudad. A nivel general, el año pasado a esta fecha se tenía 35 homicidios y este año solamente se tiene 22, una disminución de 13 homicidios. Las autoridades creen que el aumento de oficiales de la policía, la ayuda de la comunidad y los constantes patrullajes en la zona han ayudado en gran manera a reducir los homicidios y robos. En noviembre son las llamadas elecciones de medio tiempo, donde se estarán eligiendo los 435 puestos del Congreso de Estados Unidos y 100 del Senado. El candidato Claire Tucker habló con nosotros sobre la inmigración, los hispanos de Arkansas y qué haría para la comunidad si gana la elección. Tucker se está postulando para un puesto en el Congreso de los Estados Unidos por Arkansas. Veamos. Muchas gracias, Clark, por estar este día con nosotros. ¿Qué piensas sobre la comunidad hispana? Bueno, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Y también a Pablo, que es un miembro de mi equipo. Y es muy bueno para asegurar que... Primero que nada, gracias por tenerme aquí. Gracias a Pablo por ser amable y facilitarnos la comunicación en esta entrevista. Primero que nada, creo que es bien importante reconocer que aquí en Little Rock tenemos uno de los pocos consulados mexicanos en los Estados Unidos. También quiero reconocer a Rodolfo Quilantán, que es el director del consulado y hace un trabajo extraordinario aquí en la comunidad latina de Little Rock, Arkansas. He tenido la gran experiencia y oportunidad de trabajar con él en varios proyectos y creo que hace un trabajo estupendo y es muy trabajador y todo en beneficio de la comunidad latina de Arkansas. Y especialmente con esas familias que están en Southwest Little Rock, que es donde están concentradas la mayor cantidad de familias latinas. Todas estas familias añaden valores, comida y una actitud de trabajo que añade mucho a nuestra comunidad en Little Rock. Francamente, estoy bien contento de ser un socio con todos ellos en esta comunidad. Clark, ¿cuáles son los planes en el caso de que usted llegara al Congreso? ¿Cuáles son los planes que tiene para la comunidad hispana de Arkansas? Bueno, pienso, solo para saltar bien a eso, creo que la inmigración es un tema muy importante, realmente para los Estados Unidos pero para la comunidad latina en particular. Pienso que el tema que hay que entender y que hay que prestarle atención es el tema de inmigración, que es un tema importante para todos los Estados Unidos, pero también en particular para la comunidad latina. Creo que es importante reconocer que esto es un asunto en que se puede hacer algo y hay un consenso y yo no entiendo por qué el Congreso hasta el día de hoy no ha podido hacer nada al respecto. Todos los norteamericanos quieren una frontera segura, hay un país seguro, pero también creo que los norteamericanos quieren una política de inmigración que sea justa y que tenga empatía con todas las familias que van a pasar por este proceso. Y es importante reconocer que pues a menos que seas un nativo americano, todos somos inmigrantes en este país. Todos venimos de inmigrantes. Así que el principio debe ser mantener a las familias juntas. Ayer leí una historia que me rompió el corazón en el que un niño de tres años estaba durmiendo en su casa con su madre y luego despertó en un pedazo de concreto pensando que su madre la había abandonado y que lo dejó en adopción y le tomó varias semanas en reencontrarse y cuando se encontraron obviamente el niño no estaba en la misma condición en la que se encontraba cuando el momento en que lo separaron de su madre. Cuando uno lee historias así pues se le parte el corazón y uno no puede creer que los Estados Unidos están llevando a cabo ese tipo de acciones. Eso no somos nosotros. Y otro gran ejemplo tenemos a los dreamers en los Estados Unidos y la gran mayoría de los norteamericanos concuerdan que los dreamers son tan norteamericanos como nosotros y hay que trabajar para que esos dreamers obtengan su ciudadanía. Creo que hay el suficiente consenso en los dos lados de este asunto que podemos hacer algo que podemos llegar a una solución. Eso es un asunto en el que de verdad estoy listo y quiero trabajar en. So, you know, first of all, just to kind of reiterate a few things I said, as far as immigration goes, I think we need policies that are both safe for all of us but also humane and I think we can accomplish both of those goals at the same time. But then, you know, primero que nada y para resumir varias cosas que ya he dicho en cuanto a inmigración, necesitamos políticas que sean seguras para nosotros pero también humanas, que tengan empatía. Creo que podemos llegar a esas metas a la misma vez y no son mutuamente excluyentes. Tenemos que mirar el marco grande y es que la comunidad latina de los Estados Unidos tiene mucho que aportar a los Estados Unidos. Creo que es bien importante que reconozcamos esto. Quiero recargar que mis niños son fanáticos de Coco y de Book of Life que son dos historias de origen latino que pues obviamente veo mal marcado. Tenemos directores de firmes mexicanos que hacen uno de los mejores firmes del mundo y están aquí haciendo esos firmes en Estados Unidos como por ejemplo Alejandro Iñárritu que hace uno de los mejores firmes del mundo y está aquí haciendo trabajo en los Estados Unidos. Hay demasiado que la comunidad latina no tiene para ofrecer aquí en los Estados Unidos. Especialmente aquí en Little Rock y en Arkansas y yo tengo la ansia de mantener y preservar esta comunidad y seguir trabajando juntos para el beneficio de todas nuestras familias y el futuro. Hace poco pasó el huracán María en Puerto Rico y fue un desastre. Él sabe y entiende que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos y quiere que el Congreso el gobierno federal y todos seamos más proactivos y él lo será una vez llegue al Congreso para ayudar a todas estas familias y reconstruir a Puerto Rico. Esta pregunta se la hacemos a todos los candidatos que hemos entrevistado. Si usted llegara a ganar el puesto en el Congreso de los Estados Unidos ¿nos daría una entrevista? Absolutamente. Sí, sí. I can handle that one myself. Sí. Gracias. Gracias. Gracias, sí. Las noticias sobre inmigración son traídas a ustedes gracias a You Auto Sales. You Auto Sales le ofrece una variedad de carros y trocas. Si no lo tenemos se lo conseguimos. Ahora con mecánica general y pintura. Aceptamos identificaciones de su país y nosotros financiamos. llámenos al 501-256-2633 You Auto Sales La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos ACLU por sus siglas en inglés dio a conocer una demanda colectiva que acusa a las agencias federales de inmigración por lanzar una campaña coordinada para arrestar y deportar a inmigrantes que buscan convertirse en residentes legales de Estados Unidos a través del matrimonio. La demanda argumenta que las regulaciones de seguridad internas creadas bajo el expresidente Barack Obama permiten que los inmigrantes con cónyuges de ciudadanos estadounidenses permanezcan en el país mientras buscan la residencia permanente incluso si ya están sujetos a la deportación. Una madre de dos hijos de 30 años de edad fue detenida por ICE en enero después de que ella y su esposo quien es ciudadano norteamericano asistieran a una entrevista en la oficina de USCIS en la ciudad de Johnstone Rhode Island para confirmar su matrimonio. La mujer fue liberada en febrero después de que la ACLU cuestionara la detención. Las noticias internacionales son traídas a ustedes gracias a Nissan McClary. ¿Necesitas un carro? No hay problema que yo te lo consigo. ¿No tienes seguro social? No hay problema que yo te ayudo. Si no tienes crédito no hay problema estás aprobado. Tenemos una extensa variedad de vehículos desde 4,999. Visítanos en McClary Nissan North Little Rock o llámanos al 501-533-5363. ¡Predente perfecto! Arrestan a 8 personas en Guatemala vinculadas a los asesinatos de varias mujeres. De acuerdo a la vocera de la Fiscalía Julia Barrera los detenidos pertenecen a una célula de la pandilla Barrio 18 que además de los asesinatos cometían atentados contra el sistema penitenciario y realizaban extorsiones. Los operativos iniciaron desde la mañana del martes 14 de agosto cuando se realizaron 43 allanamientos en coordinación con la Policía Nacional Civil logrando la captura de 8 y la citación ante un juez de otras 24 personas que están en prisión y que pertenecen también al mismo grupo criminal entre ellos varios líderes de la pandilla. Las autoridades confirmaron que entre los detenidos hay tres menores de edad. El presidente electo de México Manuel Andrés López Obrador anunció el lunes que el llamado Tren Maya será una infraestructura mucho más ambiciosa de lo pensado en el principio ya que según anunció tendrá un trazo de 1.500 kilómetros en lugar de 900 y conectará el estado de Chiapas no solo con Cancún sino que también con los principales puntos turísticos de las dos costas de la península de Yucatán. La propuesta consiste en unir Palenque hacia el norte con las ciudades de Campeche en el Golfo de México Mérida y Badayolid ambas en el estado de Yucatán y esta última la localidad más cercana a las ruinas de Chichén-Ixa una de las más famosas de la región. Según explicó López Obrador en conferencia de prensa el proyecto debería estar concluido a más tardar en cuatro años y costará entre 6.000 y 8.000 millones de dólares el doble de su propuesta de campaña que se financiara con dinero público y privado. Se destapa la olla de corrupción en El Salvador después que el expresidente Elías Antonio Saca confesara en público que entregó al partido de derecha ARENA varios millones de dólares de los fondos estatales. La población en general hizo el llamado a la cancelación del partido político por corrupción. Una solicitud de cancelación fue presentada al Tribunal Supremo Electoral el día martes 14 de agosto por parte del señor Walter Araujo quien dijo que lo hacía de una forma personal y sin representar a ninguna institución política. El magistrado Miguel Ángel Cardoza Ayala afirmó que el miércoles 15 de agosto será analizada la solicitud pero dijo que la cancelación es una máxima sanción que se puede imponer a un instituto político y en el artículo 47 de la ley electoral no se encontró causal que señale estas circunstancias. Por su parte el fiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz recientemente aseguró que el estado entregó 7.8 millones de dólares a dicho instituto político. Así finalizamos este día gracias por su sintonía no olvide darle un like a nuestra página de Facebook y puede encontrar más noticias en nuestra edición impresa semanal que se distribuye en el centro del estado Visite nuestro sitio en internet y suscríbase a nuestro canal en YouTube Hasta la próxima Muy buenas noches Que descansen ¿Quién lo hizo? Ed Butler lo hizo Aprovechen los especiales de este verano Colchones Queen empezando a 2.88 Set de cámaras de 4 piezas empezando a 3.48 Tenemos linteras empezando a 1.88 Y colchones para linteras a 78 Muebles de 2 piezas empezamos a 3.48 También tenemos mesas empezando a 88 Juego de comedor de 5 piezas comenzando a 2.88 Compre hoy llévaselo hoy No verificación de crédito Sistema de apartado gratis Llámanos al 562-8333 O visítenos en el 4320 Sur University Avenue Little Rock ¿Quién lo hizo? Ed Butler lo hizo Hola Soy Adelina de Angel Barbie Shop Quiero recordarles que estamos ofreciéndoles cortes de cabello para toda la familia afeitados para los caballeros peinado y maquillaje para damas cambios de luz Estamos ubicados en la suite 27 de la número 3 de la Cresview Plaza Nuestro número de teléfono es el 501-533-5833 De antemano gracias por su preferencia y Dios les bendiga de la Crescue and I'm the new principal at Covenant Keeper's Charter School. I'm so excited and honored to be able to continue the work that Dr. Valerie Tatum started 11 years ago. Now is an exciting time for our school because we're actively enrolling. Please visit our school website, ckcharter.org, or call our office, area code 501-682-7550 to check out the exciting things happening this school year. I look forward to meeting each and every one of you.